Hace una semana creo que es aproximadamente que no tienen agua. ¿Y los baños? Y los baños, y ese es el tema con los baños, porque los nenes a veces van al baño, piden permiso y están sucios. Así que es un gran problema que ahora estamos teniendo con eso. Esa es la obra que está paralizada, no sé cómo es o cuándo vendrán a retomar creo la obra. Así que, bueno, les pido que vengan cuanto antes, no sé a quién se le tendría que pedir para que los chicos puedan lavarse las manos y poder ir al baño, que es algo muy fundamental. Puede haber algún retraso puntual en alguna obra, tenemos más de 30 que están ejecutándose en este momento. Y puede haberse, por ejemplo, nos pasa en Catua, a veces o en lugares como Jama, donde ya los fríos por ahí empiezan a impedir los trabajos y se suspenden tareas. Pero en realidad están todas las obras en ejecución y, bueno, estamos justamente apurando todas las obras. Siempre le pedimos a las empresas que ejecuten lo más rápido posible porque hay niños que esperan volver a una escuela nueva o bien reparada. Y precisamos realmente recuperar la escuela en condiciones, así que siempre tratamos de agilizar las obras.